¡Gira la oreja rápido! ¡Eso! ¿Samara tú? No, 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 no es mi territorio. Es usted, es usted al joven. A ver, dale un, así un besito lentamente, así bien sexy a Gabriela. ¡Oh! ¡Qué bonito! Donde tú quieras, donde tú quieras. ¿A Renzo también? Sí, sí, un segundito, porque soy el veedor, tome así. ¡Al toque se paró! Pero primero un juego de miradas. No, perdón, lo que dice la señorita, ¿su nombre? Vanessa. Lo que dice la señorita Vanessa, un poco de seducción y donde usted desee. Bien. A ver, bueno, cuando guste. ¿Nos paramos acá? Por favor. Sí, muy dispuesta y muy lento, es muy lento, es muy lento, muy lento. Me gusta Gabriela porque muy profesional, muy claro. Ya están pasando los 15 segundos, señor. ¿De eso? Sí, 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 muy lento. ¡Oh! ¡Qué bonito, qué delicadeza! Ya está. ¡Qué lindo! Gracias.